Devocional, Nuestra Elevada Vocación 12 de Mayo Titulado Una Regla de Fe Completa Y el Templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Apocalipsis capítulo 11, verso 19 Nuestro Redentor declara, He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Apocalipsis capítulo 3, verso 8 A través de esta puerta abierta que da al Templo de Dios, vemos la ley real, depositada en el arca del Testamento. A través de esta puerta abierta la luz brilla desde esa ley, santa, justa y buena, presentando al hombre la verdadera norma de justicia, para que no cometa error en la formación de un carácter que cumplirá los requerimientos de Dios. Esa ley condena el pecado y debemos desecharlo. El orgullo y el egoísmo no pueden encontrar lugar en el carácter sin expulsar a aquel que fue manso y humilde de corazón. La ley de Dios es la norma mediante la cual se probará el carácter. Si establecemos una norma que nos convenga e intentamos seguir un criterio de nuestra propia construcción, finalmente fracasaremos por completo en nuestro esfuerzo por alcanzar el cielo. La mente debe tributarle obediencia a la ley real de libertad, la ley que el Espíritu de Dios impresiona en el corazón y hace claro al entendimiento. La expulsión del pecado debe ser un acto del alma misma, realizado al poner en ejercicio sus facultades más nobles. La única libertad que puede disfrutar una voluntad finita, consiste en estar en armonía con la voluntad de Dios, cumpliendo con las condiciones que hacen del hombre un participante de la naturaleza divina. La ley de Dios dada en el Sinaí es una copia de la mente y la voluntad del Dios infinito. Los santos ángeles la reverencian como sagrada. Sus requisitos perfeccionarán el carácter cristiano y restaurarán al hombre, mediante Cristo, a la condición en que se encontraba antes de la caída. Los pecados prohibidos por la ley nunca podrán encontrar lugar en el cielo. Fue el amor de Dios al hombre lo que lo indujo a expresar su voluntad en los diez preceptos del decálogo. Dios le ha dado al hombre en su ley una regla completa para la vida. Si obedece, vivirá por ello, mediante los méritos de Cristo. Si la transgrede, tiene poder para condenar. La ley envía a los hombres a Cristo, y Cristo le señala la ley. Que el Eterno te bendiga, la hermosa paz de Cristo sea contigo. Amén.